Música Lo que dice el pueblo, lo que todo se generalizó Que es el mal, es mejor sacarlo de allá Pero sacarlo del todo, entonces el problema es Cómo se vaya a hacer las cosas Si las hace usted por allá, si puede Y si no organizar, para que tire para el lado de por allá de Necoclí Y cógelo por allá y hacer las cosas bien Pero hay que mirar lo del primo, sobrino También, porque él tiene un sobrino que también trabaja ahí Entonces hay que mirar y que no deban tantas platas Y que las mercancías que tengan, de una desmovela, que no se pierdan ¡Mamá! 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 ¡Mam Gracias por ver el video. Con este golpe, alias Otoniel, en la operación Osiris, se marca el final del Clan del Golfo. Y a todos los que han pertenecido a esta estructura criminal, el mensaje que les envío es claro y contundente. O se someten a la justicia de inmediato, o les caerá de la misma manera todo el peso de la ley. Colombia hoy celebra este golpe al narcotráfico. Hoy logramos el golpe más importante contra este delito en este siglo. La detención del capo colombiano y considerado narcotraficante más buscado de Colombia, Daero Antonio Usuga David alias Otoniel, abre varias incógnitas sobre el futuro del grupo criminal que dirigía, el Clan del Golfo, y sobre la situación de seguridad en las regiones donde opera. Otoniel según las palabras de ayer del presidente de Colombia, Iván Duque, era el narcotraficante más temido en todo el mundo, y su captura es el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Sin embargo, para el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, una consultora de riesgo político, esto no cambia la guerra contra el narcotráfico. Más allá de la captura y rendición de cuentas de los culpables de delitos tanto de narcotráfico y actividades criminales relacionadas, una lucha eficaz contra las drogas debería estar muy focalizada en la demanda de estupefacientes en todo el mundo, según Guzmán. Otoniel era hasta ayer el líder del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo dedicado al narcotráfico y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, que tiene actualmente unos 2.000 efectivos y presencia en más de 200 municipios. Con su caída desaparece la hegemonía de una familia, los Usuga, fundadores y cabeza del clan, pero no significa necesariamente el fin de este grupo criminal, el más grande del país, sino que puede haber dos escenarios. Uno donde se divida y disperse, y otro donde algunos de sus subalternos como Giovanni de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, coordinador del armamento del grupo, tome el mando y mantenga la unidad del clan. El director de Colombia Risk se atreve a predecir que pasarán tres cosas. Una lucha interna para saber quién asume el liderazgo del grupo, una fragmentación del cártel, o que se desarrolle un plan pistola de asesinatos de policías como cada vez que es capturado o dado de baja algún cabecilla criminal. Por último está el camino que abre la captura de Otoniel a los cárteles mexicanos en Colombia, ya que el detenido era un socio par de los mexicanos y su salida puede dar una oportunidad de profundizar su control vertical sobre el mercado de las drogas. Otra de las consecuencias directas de este golpe, a pesar de la importancia que tiene capturar con vida a una persona sobre la que pesan 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias por homicidio agravado, desaparición forzada y reclutamiento de menores, entre otros, es que muy probablemente aumente la violencia. Muy parecido a lo que ha sucedido aquí en México, cuando ha sido capturado o abatido un capo de un cártel. El Clan del Golfo, también conocido como los urabeños o las autodefensas gaitanistas de Colombia, es uno de los cárteles más grandes y poderosos que hay en Sudamérica y controla más de la mitad de la droga de Colombia, y opera como la máxima autoridad en centenares de municipios del país. Lo que busca esta organización es tener el dominio de la droga que circula en Colombia. Controlan gran parte de los puertos de salida que se encuentran entre la costa del Pacífico y la costa del Caribe. Si algún narcotraficante quiere sacar droga le debe pagar al Clan 150 dólares por kilo de cocaína y quien se resista a esta tarifa tiene la muerte casi asegurada. Uno de los principales aliados para el tráfico de cocaína del Clan del Golfo es el cártel de Sinaloa. Las autoridades del país sudamericano señalaron que Otoniel era el vínculo del capo sinaloense Ismael Zambada García, el Mayo. Los perfiles elaborados por las autoridades colombianas del cabecilla criminal guardan cierto parecido con el estilo adoptado por el Mayo Zambada, pues ambos prefirieron resguardarse en zonas rurales, alejados de los grandes lujos, la vida glamorosa y las excentricidades. El colombiano no utilizaba celulares, en cambio empleaba mensajeros. Pero finalmente cayó. En cambio en México, el máximo líder del cártel de Sinaloa jamás era arrestado a diferencia de sus socios, pues ha acumulado un poder imperial en las últimas décadas comprando y negociando protección de autoridades del más alto nivel, sin importar colores partidistas ni ideologías políticas, según el antiguo jefe de operaciones internacionales de la DEA Mike Vigil. Para el ex agente de la DEA, el Mayo Zambada está enfermo de diabetes escondido en el Triángulo Dorado, la confluencia de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y su estado de salud permite prever que puede morir en cualquier día y sin pisar la cárcel. Según Vigil, el Mayo va a tener una muerte tranquila y sin pisar la cárcel, puede morir cualquier día, por eso hay conflicto entre él y los hijos del Chapo Guzmán, porque los chapitos saben que deben tener un control absoluto del cártel antes de que se muera, porque si no lo tienen, ya una vez muerto el Mayo será difícil que asuman el mando.